Estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Y estamos aquí en el modo director Y he cogido a un personaje bastante Mítico en esta Gran saga de San Andrea Ahora dentro de un poco lo veréis, ya lo habéis visto Sabréis quién es ya, ¿no? Bueno, si no lo sabéis ponedmelo En los comentarios, ¿eh? Yo no voy a decir quién es, ¿eh? Ahora me saldé del coche dentro de un ratito, pero De momento no voy a decir quién es el nombre ni nada Vosotros en los comentarios creo que me lo pongáis Y aparte de esto quiero deciros también Que juego para Tontani La tienda a la que A la tienda a la cual yo Promociono Está vendiendo juegos Durante hoy, vamos, está vendiendo El FIFA FIFA 16 y el Pro 16 Por 18 euros Para Play 3 y para Play 4 Durante el día de hoy va a vender El The Last of Us por 25 euros Con mi código de cuento Rubion Y los que estén interesados Su Instagram es Arrobajuegosbaratosdani Él solamente atiende por Whatsapp y por Direct Y los interesados pues ya sabéis Aparte de esos juegos Tiene más, vosotros preguntadle Y le decís que vais de mi parte Y tendréis un gran descuento Y otra cosa es Que la verdad No sé qué grabar para el especial El especial mil suscriptores Es que No sé qué grabar Hay muchos que me han dicho Graba una nueva serie Otros me dijeron Por el Instagram Que hiciera un directo De GTA Pero es que el director No sé si voy a poder hacer Con la Play Vosotros si entendéis de esto Ponedmelo en los comentarios Que es que yo no sé si la Play Puedo hacer directo Ni nada de eso Yo creo que no Pero bueno No sé ponedmelo en los comentarios También O que queréis que suban El especial mil suscriptores Aparte este vídeo Era un vídeo informativo Y aparte os quiero enseñar A este gran personaje Que se está comiendo el suelo Pero bueno No pasa nada Él es feliz ¿A que sí? CJ Vale lo admito Es CJ La gente Bueno CJ O No sé Si a Andrea La ha hecho así 7 a 5 La habrá hecho así No sé Pero a este gran personaje Pero que es clavadito Tío Para mí CJ Todos los que tengáis En modo director Los buscáis No sé si era en Vallas Si yo creo que era En los vallas Si los vallas Y le da al cuadrado Otro rato Hasta que aparezca La apariencia esta Y es la más parecida Al de la gran saga Uy ese También me salía el tío ese En vez de este Me salía ese Con la camiseta negra Y los pantalones azules Uy No sé Este es el más parecido Que he visto En toda mi vida Y la verdad Que me ha gustado Cuando lo he visto Digo Buah Esto tengo que subirlo Y ya sabéis como es Mira ese se parece un poquito Pero tiene una cosa Lo que viene a hacer Verde Y bueno Solamente quería deciros esto Ponerme en los comentarios Todo lo que os he informado Y hasta otra Adiós Y ya sabéis Y ya sabéis Gracias.